Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Hogwarts Legacy. Vámonos con nuestro colega Sebastián, que ha decidido mudarse a Mordor y está a tomar por saco. Podríamos investigar un poquito esto, pero vamos con Sebastián. Que si no, como investigue todo esto, se nos pasa todo el vídeo. Qué oscuro está eso. Nunca me había detenido antes. Sí que está oscuro, la verdad, como el sobaco de Aladdín. No puedo atravesar esto. Tiene pinta de que no. Bueno, probaremos. Hay cuevecitas, pruebas de Merlín... No, esto es barrera. Por aquí ya sí. Serán chuchos lo que hay abajo. Más pruebas de Merlín, nada. Este es para pegarte. Un paseo que alucinas. Mira, allá llegamos. ¡Sebastián, amigo! ¡Espera por mí! Sigo sin saber si se puede hacer de día cuando me salga a mí el nabo. Aquí tiene que haber polvos flu. Parece un rinconcito acogedor. Felcroft. Aquí está, Sebastián. Anda que te has escondido, pero bien. Cerdo. Venga, vamos a esperarle. Encima me hace esperarle. Ay, qué rabia. Encima, serás cabrón. ¿Disfrutando del paisaje? Vigilando un poco, nada más. Felcroft ya no es lo que era. Nadie se ha sentido a salvo aquí desde que los seguidores de Runrock se interesaron por ese edificio. El castillo de Rookwood. Mi tío Solomon fue a Auror y se niega a investigarlo. Incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne. Puede que con una varita, además. Oí a un duende referirse a los magos como portavaritas. ¿Se les prohíbe a los duendes tenerlas? Exactamente. Por eso estoy buscando respuestas. Si voy a curarla, necesito saber qué fue lo que pasó. Anne siempre fue la más traviesa de los tres. Lo que ya es decir, conociéndonos a Ominis y a mí. Espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de Hogwarts la anime un poco. Igual me devuelve a la Anne que conocí. Venga, vamos a casa de mi tío. Venga. Por aquí. Venga, dirige el camino. ¡Sebastián! Me has atravesado. No sé ni dónde estás. Feldcroft estaba antes más animado. Con los partidarios de Rook merodeando por aquí, la gente permanece oculta. Me voy a ver el pozo. Ahí te quedas, bro. ¡Rebelio! El pozo de Feldcroft. El pozo de Feldcroft se secó hace unos 400 años a causa de una gran sequía. Por desgracia, muchos perdieron la vida. Entre ellos un niño cuyo padre se negó a hablar en los años posteriores. Cuando la leyenda de los que sobrevivieron lo hicieron gracias a unos benevolentes, magos y brujas que usaron magia. Nunca había estado para devolver el agua a la región. Esto es la... Joder. No me acuerdo. La Morganac. Y el profesor... Ni me acuerdo ya. O sea, de aquí era. En este pueblo es el que hicieron magia antigua. Que salía el niño que murió en muletas. Amigo. Ra... Ra... ¿Cómo se llamaba? El profesor no me acuerdo. Rockhorn. Rockhorn. Ajá. Sebastián. ¿Dónde? Eso es lo que creo que es. Ya lo hemos hablado, chicas. Los higos secos no deshacen maldiciones. No es posible. Cuanto antes aceptes la realidad, mejor. Nos faltan cosas por probar. No hay cura. ¿Por qué no lo aceptas? Nunca. Nunca lo aceptaré. Mira lo que has hecho. ¿Qué le pasa? Lo siento. Vete. Se le ve amable al tío, ¿eh? Madre mía. Pobrecilla. Siento que hayas visto eso. No pasa nada. Si no te importa, necesito estar a solas un poco. Para eso hemos traído aquí. Pobre Sebastián. No era la visita que esperaba. Habla con Anne y Solomon. Me tengo que colar yo. Ah, no. Que están por aquí. Sí, pues. Menuda pinta tiene el tío. Aquí está. Ese chico me pone de los nervios. Disculpe, señor Shallow. Ah, sí. Sebastián es tu amigo. Te pido perdón por mi sobrino. No sabe cuándo parar. Cree que puede ayudar a Anne, pero... No hay forma de curarla. Tengo entendido que lo ha intentado con todos, desde la enfermera Blaney hasta San Mungo, sin éxito. Así es. Mi sobrino cree que sabe más que los sanadores. Quizá los sanadores no lo sepan todo, señor. Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana. Si hay un remedio, él lo encontrará. Tu fe en Sebastián no servirá de nada. Anne sufre una maldición de magia oscura y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones. Darle esperanza es cruel. Solo podemos intentar que Anne esté cómoda y no llamar la atención de los seguidores de Ranrock. Con el debido respeto, señor, la esperanza podría mantener el ánimo de Anne. Quizá lo digas para bien, pero sé que es lo mejor para Anne y para Sebastián. Son iguales que mi testarudo hermano, Sebastián el que más. Si de verdad quieres ayudar, tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere. No sabe el daño que puede causar si no se detiene. Espero que recuerdes lo que he dicho. Buen día. Buen día, majete. Es lo que dije yo, que se puede pasar de la raya este día. No es malo, pero uff. Siento lo de antes. Los brotes de dolor no son fáciles de sobrellevar. Pobrecita. ¿Estás bien, Anne? No pretendía interrumpir. No lo has hecho, de verdad. Y estoy bien. El dolor de la maldición se produce por brotes y de repente no es culpa de nadie. Encantada de conocerte, por cierto. Acabas de entrar en quinto año, ¿no? Sebastián me habló de ti. Sí. Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras. Ah, la querida profesora Hecat es una bruja poderosa y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo. He hecho de menos Hogwarts, pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente. Entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastián cada vez que está en casa, esto ya no es el refugio acogedor que solía ser. Sebastián dijo que tu tío fue Auror, pero que se opuso a ir tras los seguidores de Ranrock. La verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo. El tío Solomon está frustrado por lo que me pasó a mí y porque Sebastián cree que puede arreglarlo. Me temo que eso depende totalmente de Sebastián y parece muy decidido. Solo espero que no tarde mucho en darse cuenta de que su búsqueda es en vano. Empiezo a estar cansada. Debería descansar. Gracias por pasarte por aquí. Pobrecita mía. Te deseo lo mejor. Y yo a ti, chiquitilla. Pobrecilla, entiendo a Sebastián. Cartan de Sebastián Salou para su hermana Anne. Querida Anne, Hogwarts no es lo mismo sin ti. Bueno, Sharp sigue siendo igual de horrible que siempre, pero ya sabes a qué me refiero. Espero que te encuentres mejor, Sebastián. ¡Rebelio! Vaya cofrezaco que tenéis ahí, ¿eh? Sebastián, este kit de pociones es mío, no tuyo. No toques mis cosas. Juegan. Pobrecilla, ¿eh? Me ha dado pena. Sebastián, te voy a robar el cofre, ¿vale? Familiar. No te lo tomes a mal. ¡Rebelio! ¡Joder! Está bien escondido. Paso que me caso. Bufanda a bandas. Es malucha. Qué pena. Madre mía, tienen aquí maniquís para practicar y todo. ¡Rebelio! ¿Por qué hay maniquís aquí? ¿Dónde está el chisme? ¿La página debería estar aquí? ¿Aquí? ¿Dónde está? Oye, no me vaciles. Ahí juego, ¿eh? Ahora, qué quisquillosos. Maniquís de entrenamiento. Los habitantes de Felcroft a veces los usan para practicar hechizos. Sobre todo, tras los recientes ataques de duendes. De hecho, aquí hay algo. ¡Parkour! O antes de Quidditch, Borgoña. Ah, que se giran y todo para mirarme. ¡Aparta! Vamos con el Tito Sebastián. ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermana. ¿Cómo estás, Sebastián? Has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar. Te pido disculpas por mi tío. Sé que está enfadado, pero solo intenta hacer lo que cree que es mejor para Anne. Siempre está enfadado. Desde que murieron mis padres. Empeoró cuando hirieron a Anne. De algún modo parece culparme de ello. No deja de decirme que soy igual que mi padre. Como si fuera un insulto. Soy yo quien intenta ayudarla. Él ha desistido, simplemente. Tanto Anne como tu tío parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella. Me niego a creer eso. El dolor de Anne no es solo físico. La ha cambiado por completo. Echo de menos a mi hermana. Y voy a recuperarla. Ven conmigo. Tengo que enseñarte dónde pasó. Muy bien. Tira, Sebastián. Los seguidores de Runrock son capaces de más de lo que cree la gente. No deberíamos infravalorarlos. Tú mandas. Todos estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada. Están excavando en busca de algo. Ahí arriba, en esa meseta. Es donde maldijeron a Anne. Por aquí. Ataca a un guarda bueno. Runrock sabe lo que hace. Es un honor formar parte de ello. Para mí, el único mago bueno es el mago muerto. No. En realidad... ¡Uy, va! ¡Que no estaba mirando! ¡Yo no tengo difinde! Esto no se puede... Necesito que me tiren un hechizo Ahora sí, ya está No le pillo, ¿eh? Ya está Has cometido tu último error ¡Ven, majete! No llego con él ¡Eh! Alguien me ha dado ¡Hay que tener pocas luces para volver aquí! ¡No! ¡Acción! ¡Espelearme! ¡Ven, ven, ven! ¡Eh! ¿Qué haces, Diego? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Espelearme! ¡Este de hecho no es Pelearmus, bro! ¡Solo pospones lo inés! ¡No descanse! ¡Acción! 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 ¡Aaah! 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 ¡Qué poca vida le ha quitado tirarle el arma! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hay otro por detrás! ¡Me muero! ¡Aaah! ¡Me muero! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Muchas shit me están dando, eh! ¡Rebelio! ¡Reparo! Modales antes de nada. No, vamos a dejar esto reventado. Mucho equipamiento, algunas cositas buenas, otras mierdas. Aquí fue Tito Sebastián. Esos seguidores han tenido lo que se merecen. Estoy de acuerdo. Aquí es donde ocurrió. Olimos humo durante la noche. Cuando miramos afuera, vimos unas llamas procedentes de esta finca. Anne echó a correr hacia el fuego antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla. Le preocupaba que hubiera heridos. Se topó con una horda de duendes que intentaba extinguir las llamas desesperadamente. De repente, surgió una voz gélida de algún punto del humo. A un niño se le ve, pero no se le oye. Y se produjo una explosión cegadora. Ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo. Vaya por Dios. Es como si los seguidores hubieran atacado a Anne sin razón alguna. No me extrañaría. Seguro que estaban intentando esconder algo. Quizá sea agarrarse a un Billy Wigg ardiendo, pero algo me dice que puede que aquí haya algo que me lleve a quienquiera que maldijo a Anne. Podría ser la única manera de descubrir qué clase de magia le hizo daño. ¿Magia antigua? Así podría dar con una cura. Tal vez sí. Los seguidores están en todas partes, pero parece que pasan mucho tiempo aquí y es probable que oculten algo. Y en el castillo de Rookwood. ¿Qué? ¿Echamos un vistazo? Vamos. Parece que han montado el campamento aquí por un motivo. ¡Revenido! Tienen centros para todo. Buscapistas en la finca. Aquí ya es fuera de la finca. Oro. 66. Sí, esto ya es fuera de la finca. Bueno, muy en el límite. No hay nada aquí dentro. Tres monedillas para mí. No, esto es salirme de la finca. Es aquí. Una moneda. ¡Rebelio! Investigar. Los seguidores de Rundrock siempre van armados y están listos para luchar. Ajá. Aquí hay una cueva. He oído que por todas partes se ven excavaciones como estas de los duendes. Es un misterio que el ministerio no haga nada. ¿Y por aquí? Estas estatuas dan mal rollo. Aquí hay algo seguro. ¡Rebelio! No. A ver, armas. Una cuevita. Algo me dejo, Sebastián. Ayúdame, ¿no? Ah, mira. Esto. Uy. ¿Quién vivía aquí? Lleva abandonada desde que vivo aquí. Se dice que ahí vivía un profesor de Hogwarts hace siglos. Pero no he oído nada más. Quizá valga la pena echar un vistazo a la casa. Where is the house? Allí. Esto, ¿no? La ruina esta. ¡Rebelio! Aquí hay algo. Aparte de un saquito para mí. Con veintiún monedas. Vamos a mirar qué es un espejo. Ah, no es un cuadro. Sebastián. Por aquí. ¿Crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Anne? Puede ser. Pero a mí esto me parece intencionado. ¿Y bien? Ya está. Tiene pinto. Ay, che, pasa. Este pozo me resulta familiar. Es el de los recuerdos. ¡Rebelio! Sebastián. He visto esto antes. Esta casa, el pozo, el paisaje. ¿Qué dices? ¿Cuándo? Dame un momento. Ahora mismo te explico. Habla con Sebastián. Lo que vimos en el pensadero. Sebastián. Esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts. Hace cientos de años. ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día. Con un recuerdo en el que aparecía esta casa. Había una niña y sequía. Los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos. La niña acabó siendo profesora en Hogwarts. Y se llamaba Isidora Morganac. Era una de los guardianes. ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado un pensadero en la biblioteca? Me he perdido. Sé que hay mucha información que asimilar. Ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo. Y no. No es como el Quidditch. Se hacen llamar guardianes porque protegen un tipo de conocimiento. Está relacionado con la cámara de Gringotts. A ver si lo he entendido bien. Ranrock y Rookwood te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts. A donde llegaste por medio de un traslador. Ves rastros de una magia antigua que crees que Ranrock intenta controlar. Y ahora has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes? Sí. Y hace siglos esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts que pertenecía a esos guardianes que no son de Quidditch. Eso es. Si no te conociera creería que estás de broma. Si lo piensas puede resultar demasiado ¿verdad? El caso es que tanto tú como yo tenemos buenas razones para registrar esta casa. Tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Ann y yo sobre los guardianes. Pues a buscar, a buscar. Alguien ha apilado aquí esto por algún motivo. ¿Está bloqueando algo? Solo hay un modo de averiguarlo. Ya te digo. Uh, qué mal rollo ¿no? ¿Qué escondías Morganac? A mí esa muchacha no me da buena espina. A ver, con magia antigua. Mira. No te lo vas a creer. Puedo ver la bóveda. ¿Cómo? ¿Un sueño despierto? Porque a mí también me pasa. ¡Lumos! Entrada del diario de Isidora Morganac 2 de 7. He venido aquí a aprender, pero necesito ayudar. Mi lucha interna me apabulla. Es como si la magia quisiera curar a la gente y yo fuera quien se lo impidiese. ¿Debería perder la esperanza? Me arrepiento. ¿Me arrepentiré algún día de no haber hecho nada más? No puedo mirarles a los ojos sabiendo que podría reducir el peso de su tormento. Hoy he visto a ese hombre marchándose del campamento. Aquel que me recordaba tanto a mi padre. No creo que pasa nada por ayudarlo ¿no? Podría seguir profundizando en mi investigación, pero ayudarlo sería una consecuencia fortuita de hacer algo bueno con mi habilidad. Parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora. Y es el segundo. ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí está el primero. Esta es la segunda semana que paso en el campamento. Cada día llegan más. Tanto los médicos muggles como algunos sanadores hacen todo lo que pueden por ellos. La aflicción es evidente. Los supervivientes de la plaga sufrirán eternamente por los seres queridos que han perdido. La fiebre baja y la piel cicatriza, pero ese dolor asolador siempre prevalece. He visto a un hombre que se parecía a mi padre. Había perdido a su hijo. No he podido soportarlo. Deseaba poder reconfortarlo de alguna forma. Empiezo a pensar que los demás se equivocan. Tengo el poder de ayudar a esta gente. No ayudarlos parece tan arbitrario como evitarles el sufrimiento. Una entrada del diario de Isidora. Debería guardar esto. No me guardáis más ¿no? A ver macho, esto se... Es que esto de que estén vivas me daba yuyu ¿eh? ¿Tengo que hablar contigo? Sí. Sé que suena raro, pero... Si te soy sincero, ya nada que me digas me suena raro. Me alegro. Puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra como si fuera una ventana. Ya me ha pasado otras veces. Te escucho. Creo que tiene que ver con mi habilidad para ver rastros de magia antigua. Pero... Si dijiste que no la entendías. Y que no sabías cómo usarla. Es cierto. Y todavía no sé bien qué significa todo esto. Lo que sí sé es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo. Espera. ¿Podemos ir a la bóveda directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado. Sí. Pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora. Ni siquiera a Ominis. Entendido. Muy bien. Pasadizo, mágico, antiguo, secreto e invisible. Allá vamos. Estoy por contener el aliento. A la bóveda de una. Uh, está interesante, eh. Que las misiones principales, cuando son de historia a historia, molan. ¿Por qué no se ha traído aquí la puerta? Sebastián, mira. Hay un cachito de mapa. ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Parece que falta algo. Una nota. Echemos un vistazo. Dale, dale. Diagrama rúnico. Pues muy bonito. ¿Algo de interés en la nota? Pati, ¿dónde está Sebastián? Un símbolo rúnico. He visto símbolos similares utilizados por los guardianes. He estado pensando. Hace muchos años un guardián vivió en esa casa y Ranrock y sus seguidores estuvieron buscando allí. Has dicho que los duendes tienen alguna clase de esa magia antigua. ¿Crees que Ann está maldita con magia antigua? No lo puedo saber, pero no lo creo. No he visto rastro de ella cerca de tu hermana. Bien. Pero eso no significa que no sea magia antigua. Aún hay muchas cosas que no sabemos. Cierto. Quizás este tríptico nos guíe a alguna respuesta. Pues tendremos que descubrir qué significa todo esto. Pero ahora debo ver a Ominis. No te preocupes, no le diré nada. ¿Te he dicho que, por lo visto, Salazar Slytherin tenía un escriptor y un secreto aquí en Hogwarts? Pues no. Creo que vale la pena investigarlo. ¿Alguna idea de dónde puede estar dentro del castillo? Ni idea. Ominis lo acaba de descubrir. Te contaré lo que averigüé. No sabía que nuestra visita para ver a Ann acabaría así. Estoy hecho un lío. Pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste. Estaré en contacto. Adiós. Chao. Y ya. Sí. Nivel 19. Muy grande es esto para que no haya nadie, ¿no? Para que no haya nada, más bien. Torre de defensa contra las artes oscuras. ¿Dónde narices nos han soltado? Hogwarts. Uh, sí. Nos están dando ítems buenardos. Y ya. Esto se tiene que poner papeles. Vamos, las runitas esas. Plim. Interesante. Quiero saber más. Ah, mira dónde salimos. Pues ya estamos en Hogwarts. Oye, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver que me han dado buena shit. Estos guantes son caca. Fuera. La de pasta que podría tener ya, eh. Todos son maluchos. Gafitas. Aquí había algunas guapas, ¿no? 40. Pues no. Todas malas. La bufanda, sí. 44, 44. Son iguales. Esta es más chula. Diría yo. Esta mismo. 5. Y capas. Esta era mejor también. Sí. 5 más de ataque. Anda, mira. Ya hemos cambiado. Vale, pues. Para que esto quede bien, ya me he cansado de las gafitas. Te acabo de curar la miopía. Y los guantes deberían ser negritos. O grises. Mmm. Ébano. A ver, la verdad que los de las artes oscuras... Están chulos. Me sirven. Y el atuendo debería cambiarlo. Si es que no se ve nada con la capa de fuera... Pues este mismo. Ya está muy bien refachero. Y misiones que no me habéis dado, por cierto. Pues ala, la sala de los menesteres. Aunque debería hacer, joe. Mira que tenía enemigos para hacer esto. Lanza de pulso a un enemigo en plena levitación. Pues no sé si lo ha hecho. Yo diría que sí, eh. Descenso. De hecho, podría... Ir a los maniquís... Y hacer el hechizo. Dirk, Dirk, Dirk. Pero no es en la sala de los menesteres. Parece que no. Así que no me fío. Voy a ir aquí. Sí, sí, seguir la misión. Mira, es mejor hacer así, porque la verdad que muchas veces dan asco. Hacer así, localizar en el mapa... ala de astronomía. Pero hazlo grande, venga. Pero hazlo grande, venga. Ah, vale. Es aquí, joe, lo que cuesta. Esto está demasiado alto. Aquí. ¡Uff! Cómo cuesta, cómo cuesta. Pobre Sebastián. Me ha caído muy bien la hermana, pobrecita. A ver, Dirk. Fuá, parkour. Pues aquí tengo una misión también. Bueno... ¿Dónde está el otro símbolo? No quería, pero bueno. Ya cotilleo. Eh, ahí. Aquí. No sé si hago bien entrando por aquí. Hay un Michi. Te he terminado encerrado con llave, criatura. Ya, ya, ya. Ronronea, bichito. Te robo el oro, ¿vale? No te chives. Querida profesora Shah. Gracias por su presentación sobre las anomalías celestes. Podría ser la incorporación perfecta para el atlas que quiero publicar. Me pondré en contacto con usted si decido incluir la presentación o cualquier parte de la investigación relacionada a la publicación. Saludos, MPN Carneirus. Al ojo mora. Uh, aquí guardas algo, chachi. Jue, cómo se me da ya abrir estas cerraduras. Mierda. Pero mayúsculo. Mierda, todo caca. Rebelio. ¿Nada más aparte del Michi? No. Qué decepción. A ver, busco. La otra placa. ¿Dónde estás? ¿Hay una ahí? Ah, están las dos al lado. Cállate. Pues sí que lo podemos hacer. Tres y cero necesito dos. Uno, dos. Es el bicho ese feo. Este. Y el de abajo. Unicornio. Unicornio es uno. Uno y cuatro, cinco. Y cinco, diez. Y dos, doce. O sea que necesito el siete. Esto es nueve, ocho, siete. ¿Qué carajos es este símbolo? Eh... Ah, vale. Dios, si no te... Si disculpas... Este feo. Perfecto. Caca. Globos terráqueos, bueno. Si tuviera que... Parkour. ¿Has encontrado algo? Si pudieras concederme un momento. ¿Qué quieres más? ¿Necesitas algo? Creo que sí. Soy Sofronia, por cierto. Necesito la ayuda de alguien que esté al menos en quinto. Justo, qué cajolidad. ¿Puede ser Odiana Byrne? No, olvídalo. Ya me supongo que no. Parece que nadie aparte de mí la conoce. Es nada menos que la mayor maestra del depulso de todos los tiempos. E incluso enseñó en Hogwarts. Vaya. Qué interesante. Me sorprende no haber oído hablar de ella. Es un insulto que no sea más conocida. Suelo leer sobre grandes brujas en mi escaso tiempo libre. Hay muchas. Al leer sobre ella, me enteré de que construyó una sala secreta para practicar depulso en Hogwarts. Sin embargo, al estilo de Herodiana, no se puede entrar si no se conoce depulso. Que, por supuesto, nos enseña en tercero. Y tú estás en tercero, así que... Las pillas al vuelo. Por lo que he leído, es posible que su atuendo siga ahí. Me encantaría verlo. ¿Podrías conseguir el atuendo de Herodiana y enseñármelo? Vale. Si me dices a dónde ir, veré lo que puedo hacer al respecto. Solo debes ir a la sala de Herodiana, que está en la base de la Torre de Defensa contra las Artes Oscuras. Pues está cerca. Allí encontrarás una serie de enigmas de depulso, que ocultan prendas del conjunto de Herodiana. De acuerdo. Te avisaré si averiguo algo. Y el conjunto para mí. Estoy deseando ver el famoso conjunto de Herodiana. Otro Michi y hay que acariciarlo. A ti ya te acaricié en un vídeo. Supongo que debería buscar la sala secreta de la que me habló Sofronia. Suena interesante. Pero no tanto como este Michi. Ah, mira, me han cambiado la misión. Bueno, toda la torre. No, no, no. Odio que pilléis una misión y te la pongan por defecto. No la quiero. Imagino que estará por aquí, Dick. Qué bien se lo pasan algunos. Maldito Pips. Voy a poner la misión porque ando perdido. Me da una rabia que me lo cambien. Ahí va bien, ahí va bien. Pues sí que era la sala de los menesteres. Ay. Mira que he dicho a la sala de los menesteres. Y te ponen la misión marcada en otro lado. ¿Dick? ¿Te vas? Ah, Dick está contento de verte. Dick vio esto en la sala el otro día. Debes de necesitarlo para tus tareas de la escuela. Dick ya había visto uno de estos. Dick lo llama trincasaco. Perfecto para recoger y transportar animales. Lo dije. Oh, qué brisa más agradable. He estado pensando en lo que dijo la profesora Howin en la clase de animales. De que debería estudiar tantos animales como pueda por mi cuenta. También mencionó que los furtivos han estado rondando por la zona. Así que... Quizás los animales estén más seguros con nosotros que por su cuenta. Salve un par de ellos. Es justo lo que pensaba Dick. ¿Lo ves? La sala sabía exactamente lo que necesitabas. Y por suerte, Dick puede enseñarte cómo y cuándo usar el trincasaco. Todo el tutorial. Voy, voy, voy. Nuestra primera parada está más allá de los terrenos del castillo. Podemos irnos ya o puedes venir a por Dick cuando quieras partir. Todo listo para aprender a usar el trincasaco. Bien. A Dick le encanta salir. Todo el trincasaco. Ya me lleva, ¿no? Al objetivo. El trincasaco. Es como la maletita de Newt. Un furtivo desagradable. Dick odiaba trabajar para él. Hizo cosas horribles a hermosos animales. En aquellos días, Dick envió por primera vez un trincasaco. Será agradable que se use para algo bueno. Aquí hay un animal, míralos. Un Puffskane. Hemos llegado. A Dick le gusta venir aquí a ver los animales. Sobre todo los Puffskins que hay cerca. Estará bien mantenerlos a salvo. Solo tienes que acercarte. Dirigir el trincasaco abierto hacia el Puffskin y para adentro. Muy bien. Facilito. Bien. ¿Están? ¿Dónde está el trincasaco? No lo veo. Ah, joder. Están bien con esto. A ver. Aquí. No, 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 no. Ahora sí. Rescata. No, hombre, no. A la petaca. A la petaca. A la petaca. Ahora sí. No. A la petaca. A la petaca. A la petaca. A la petaca. No sé si habrá el límite Ya están, Dick Seguramente Vaya, por Dios Muy bien, Dick Adiós No, no, hasta lejos Joder, pues los que pillé yo De los furtivos Esos, a ver Me ponía que estaban domesticados Tengo que acostumbrarme a ir soltando el botón del turbo que se vaya recargando Esos son los enemigos que hay por ahí Vale, hop Hola, Dick Ya me podías haber llevado contigo de la mano Hola, Dick ¿Continuamos? Ah, bien Dick tenía miedo por ti con todos esos furtivos en la zona Tal vez deberíamos trabajar deprisa Los Lloberknolls están en este árbol grande Si sirve de algo, Dick ha visto usar Leviosa para frenar animales voladores Así es más fácil acercarse y usar el trincasaco Levioso, perfecto Iré a rescatar un Lloberknoll entonces Buena suerte, Dick esperará aquí Venga, Levioso y al trincasaco Esos son Ahí hay uno Levioso Levioso y... A la petaca ¡Eh, se ha escapado! Vaya, no quieres Ya te digo yo que si quieres Bueno, pues Tú te ha tocado ¡A la petaca! La profesora Haguin no se lo va a creer No sé si ha pescado un macho o una hembra Bueno, se va a quedar solo el pájaro Bueno Voy a intentar capturar otros Si son dos machos, chicos, lo que hay Que surja el amor Vamos No veo ninguno Allí ¡No, hombre, no! ¡Ahí! ¡A la petaca! Ahora sí Ya tengo dos, Dick Tranquilízate No voy a hacerte daño Y donde los veo La sala de los menesteres Entiendo, ¿no? ¡Qué bobo soy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Fua! Parkour extremo Montañés Rescatea un Jobbergnol Dick espera que a tu Jobbergnol Le parezca cómodo el trincasaco Los furtivos los buscan por sus plumas Y no son muy amables al cogerlas Normal ¿Hay algún otro animal cerca? Dick sabe de una manada de Moongalves Que vive en un claro que se encuentra por este camino Dick te verá allí Muy bien, Dick Más majo Otra vez Y se pira Eh, está aquí al lado No, por Dios Eso sí Ya me podías llevar de la mano Dick, cabrón Vale, hop Paso de ti, Dick Venga por esto Y el culo también Hola, Dick ¿Este es el claro que mencionabas? Sí Los Moongalves Se reúnen cerca del árbol grande Con el patrón de la espiral delante Pero solo de noche Bajo la luz de la luna Pues a esperar Así que Por desgracia Salvo que puedas acelerar el tiempo A veces Deberás esperar Al anochecer Para verlos Vaya Iré en busca de un Moongalve entonces Dick Estará esperando tu regreso Puedes adelantar el tiempo Accediendo al mapa Y pulsando R3 Por fin me enseñáis Por fin me enseñáis Perros Lo estaba esperando Desde hace mucho tiempo Abro mapa Ah, mira si lo pone a esperar No sé si antes aparecía Espera aquí Para que el día de paso A la noche Viceversa Sí Qué bien Por fin Hola Se han ido Monkalf A la petaca A la petaca No hay que ponerse así No quiero hacerte daño Lumos Corren mucho No tengo un Ahora hay que hacerle el levioso No hombre, no Al cristal Te ha tocado Eh, a la petaca Ay que hay Ahora, ahora, ahora Yo me ocuparé de ti Macho 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 Hola Hembra Te amo Levioso Y o la petaca No te preocupes No te haré ningún daño Hola monos Monos de bonitos Ya está Dick Me ha costado más que los otros Pero ya tengo un Monkalf Dos Otro animal sano Y salvo Es una pena Que no hayamos visto El baile de los Monkalfs Es fantástico Ahora bailarán Para mí Supone que has terminado Ya rescatarás Más animales De momento Llevemos los que has reunido A la sala Muy bien Dick te verá en la sala Cuando lo tengas todo listo Dick te odio Hola Ahí nos toca Volver a la sala De los menesteres Pero Dejamos ya aquí chicos Para el próximo vídeo Y así los acariciamos Y los mimamos un poco Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Y os esperan el próximo De Hogwarts Legacy Un saludo